Vamos con esta opción fresca de roll de Pablova que se hace mega rápido. Esa capita crocante que están viendo y la textura de maslovisco adentro es una cosa alucinante. Primer paso, montar las claras para hacer un merengue francés. Una vez que montaron, agregamos azúcar en forma de lluvia, perfumamos con esencia de vainilla, agregamos una cucharadita de vinagre o limón exprimido para que le dé elasticidad, almidón de maíz y seguimos montando hasta que nos queden estos picos firmes. Van a tomar una placa, la van a enmantecar o aceitar y al papel manteca también lo van a enmantecar. Azúcar impalpable y colocamos el merengue. Lo empezamos a esparcir y que te queda aproximadamente de un centímetro de espesor. Bien parejo tiene que estar. Horno precalentado como te digo siempre y una vez que sale, mira como te queda esa capita bien crocante. Es lo máximo. Para desmoldar tomo un poco más de papel manteca o puede ser un trapo. Sacamos el papel, miren que fácil se retira. Y tengo acá crema batida, que es crema, azúcar y un poco de esencia de vainilla y lo esparcimos bien prolijo por todo el arrollado. Rodajas de frutilla o la fruta de estación que ustedes tengan y empezamos a armar este arrollado. Entre cada vuelta vas a hacer presión para que quede bien compacto. Lo vas a llevar a la heladera si tenés tiempo y si sos ansioso como yo, directamente lo vas a empezar a armar. Un poco más de crema por arriba. La fruta que hayas puesto adentro la vas a poner arriba haciendo referencia de lo que tiene en el relleno. Flores comestibles y ya estás listo para empezar a disfrutar de este arroll de pavlova. Apto seríacos porque no tiene harina. Textura de malvavisco adentro y esa capa crocante de merengue que la hace único e inigualable. Ahora esta es la forma más fácil de comer pavlova.